Lanzar un programa de estas características, mirar hacia adelante, tener planes y tener propuestas y seguir avanzando en esta dirección es donde no nos vamos a equivocar. Hay que vincular el desarrollo tecnológico a la producción. Si Tucumán se preocupe por su propia realidad me parece que es fundamental. La forma de generar la riqueza es a partir de la capacidad que se genera en la educación y de la innovación que genera la ciencia y la tecnología. Así que Juan, Juan Pablo están en el núcleo central de las preocupaciones. Muchísimas gracias a todos, felicitaciones ministros y a seguir hacia adelante que creo que lo que viene va a ser mucho mejor. Muchas gracias a todos.